Y cada primer martes del mes de mayo, todos los años, se conmemora el Día Mundial del Asma con el objetivo de hablar y de concientizar acerca de esta enfermedad. Y en este caso estamos en un contexto muy particular, porque se trata de uno de los grupos de riesgo en el marco de esta pandemia que estamos atravesando. Y para hablar un poco sobre esta fecha tan especial, estamos en comunicación con el doctor Hugo Neffen, alergólogo. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, doctor, yo decía, es un contexto muy particular este año para todas aquellas personas que sufren, que padecen asma. Indudablemente, este año no hay festejos ni actividades por el Día Mundial del Asma por el motivo de la pandemia. La iniciativa global para el asma, de la que yo soy miembro, lo que ha difundido a nivel global es una serie para todos los pacientes asmáticos de Argentina y del mundo. El mensaje clave es que los pacientes con asma en esta época de la pandemia no abandonen los tratamientos preventivos que utilizan para tener su asma controlado. Esto tiene especial implicancia para nosotros aquí en Santa Fe, dado que estamos en el otoño, en el comienzo de las infecciones virales y bacterianas típicas de esta época que indudablemente pueden exacerbar los síntomas de asma. Por eso, es importante que los pacientes utilicen sus fármacos preventivos, utilicen los corticoides inhalatorios en aerosols, porque estos medicamentos no tienen ninguna contraindicación como factor que puede contribuir a mayor infección por el coronavirus. ¿Hay diferencia entre este virus y otro tipo de virus de los más conocidos en las personas que padecen este tipo de enfermedad, en las personas que padecen asma? ¿Diferencias entre qué? ¿Que no te he escuchado? Entre otros tipos de virus respiratorios más conocidos y este del que todavía no conocemos muchísimas cuestiones, pero ¿cómo puede afectar a una persona que tiene asma? Bueno, es sabido que hay comorbilidades que favorecen el desarrollo de la infección por coronavirus. El caso concreto es diabetes, hipertensión, situaciones de inmunodepresión, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero en el asma bronquial realmente no se ha evidenciado en los estudios epidemiológicos que se han realizado hasta ahora que sea un factor de riesgo para padecer una infección por coronavirus. Está claro que si un paciente tiene un asma severo, sus vías aéreas muy inflamadas, va a ser más permeable para las infecciones virales, bacterianas y también en el caso específico podría ser lo del coronavirus, pero con el coronavirus es un virus que conocemos hace poco y hace falta muchos más estudios para poder determinar claramente cuáles son los factores que favorecen su desarrollo. El asma, por lo que se ha visto hasta ahora, no parece ser un factor de riesgo importante para que el coronavirus produzca síntomas en los pacientes. Bueno, si una persona todavía no fue diagnosticada, ¿cuáles son esos indicios que deben hacer que se realicen los estudios para ver si realmente padece esta enfermedad? Sí, ¿estás refiriendo al coronavirus o al asma bronquial? Al asma en general. Bueno, el asma, buena es la pregunta porque el asma bronquial se diagnostica con una historia clínica y con la espirometría, que es la medida objetiva de la función pulmonar donde se determina el grado de obstrucción bronquial que tiene el paciente. La iniciativa global para el asma ha recomendado específicamente que en esta época no se realicen salvo situaciones prequirúrgicas o de emergencia las espirometrías para evitar que se pueda diseminar el virus a través de los espirómetros que son los aparatos con los que se hacen las espirometrías. Hoy, indudablemente, el diagnóstico sea asma debe hacerse en función de la historia clínica, evaluar el grado de control y adaptar el tratamiento del paciente al nivel de control de su asma. Hay distintos tipos de asma. Bueno, el asma es una enfermedad multifactorial, surge de la interrelación entre la genética y el medio ambiente. En los niños y adolescentes el factor alérgico es muy importante, podría decirse que más del 70% el factor alérgico es importante, pero además a medida que vamos creciendo en la edad adulta la importancia de los factores alérgicos es menor y indudablemente ahí tienen que ver otros factores como es el deterioro de la función pulmonar, la exposición a factores de riesgo, contaminación ambiental, tabaquismo, las infecciones respiratorias no adecuadamente resueltas que pueden indudablemente contribuir al desarrollo del asma. Doctor, muchísimas gracias, ha sido muy amable, no queríamos dejar de recordar esta fecha como lo hacemos todos los años, bueno, y más precisamente en este momento tan particular. Muchas gracias. Bueno, les agradezco el contacto y el mensaje para los asmáticos que tienen tratamientos preventivos en curso es que no abandonen los tratamientos preventivos porque estos no van a afectar eventuales contagios con coronavirus. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.